Empecé, empezaba 110, ahorita estoy empezando 80. ¿Y te sientes bien? Sí, y todavía quiero bajar más. Oye Vicente, físicamente estás a todo edad. La voz, ¿cómo está? Bendice Dios, la voz. Yo les digo que yo no me retiré por la voz, porque estuviera mal de la voz. Yo me retiré, porque Gustavo, yo impuse al público a tres horas y media, a cuatro. Entonces un día pensé, y bueno, el día que no pueda, voy a defraudar al público. Claro. Y como para mí el público es mi familia. No es todo el público, ¿verdad? Entonces yo no hallaba cómo decir, ir con este... ¿Un periodista? ¿O con un periodista? ¿Con quién? Con López Dóriga. Con Joaquín López Dóriga. Ir con López Dóriga y decir, pero dije, no, pues como, nomás decirme voy, ¿no? Claro. Y así decirles... Entonces iba a hacer una... hice una gira mundial. La gira de la Dios. Y estando en Houston, me dieron una bolita de... en medio de las dos vías lineales. Y era cáncer. No me digas eso. Para... Sí, y... y ya... ya... este... cuando me dijeron que era cáncer, me dije, bueno, pues, pues, órale. E interrumpí la gira. Me vi, me operaron en... Houston. No, me querían ponerme un hígado... de otro cabrón. Señor, otro cabrón. Y dije, no, a mí no... yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro hombre. Pues sí. Este... ni sé si era homosexual o... o drogadicto, no, no, no. Y no me quieran dejar salir. Y dije, no, no, sí, no. Es que ya mando... ya encontramos su... su... el hígado... Compatible. Compatible en dos días. Ajá. Y dije que... y... y dice, ya viene el oncólogo. Dije, ¿qué me dijo que yo quería un oncólogo? Denme mi ropa. Y me vestí y... y me iba a salir y me dicen, por favor, don Vicente, no, no vayas en la silla de ruedas, porque... cinco o seis metros, como venía de Chile, empiezo. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comparar? No, don Vicente, por favor. Y me pusieron una manjería que no me encantara. Y... y duré... me... duré siete días en... en... en las... esas... En recuperación. En recuperación. Porque... se complicó algo. Ajá. La... la anestesia... eh... hay una... hay una anestesia que me... que me envuelve... y duré siete días en... ¿Delirando? Delirando y viendo... Pero estás maravillosamente bien hoy, Vicente. Ah, sí, no, no. Eso fue dos días. O... oye, Chente, yo... yo te... eh... tengo que aprovechar y... y preguntarte... ¿Qué discazo le hiciste a Alex, a tu... a tu nieto? Es que... Está toda... Ya... ya... ¿Puedo hablarte normal así? Está toda madre. Todo lo ha dicho él. Y yo no voy porque... si voy yo... pues... Le roba su foco. Eso la gente debe de entenderlo. Claro. Y... y lo dejo solo con Javier, el que... el que era... mi pianista. Ajá. Y él lo anda manejando él y Miguel, uno que era... que fue director de... director de... ¿De tu compañía? De mi compañía. Ajá. Entre ellos dos lo andan manejando. Y se lo solté con muchas condiciones. Claro, tú eres el abuelo y el productor y tienes que estar pendiente. Oye, mucho se rumoró que había un asunto entre el potrillo y papá Vicente Fernández por el chavo. ¿Es cierto eso o no existió nada? La neta de las netas. Tú siempre me has hablado con la verdad. No, mentiras. ¿Cómo voy a pelear con mi nieto o con mi hijo? No, no, no. Yo... Yo me da... Me da sentimiento con algunos medios que algunas cosas las hacen lo de la nariz. Este... De Alex, del potrillo. Del potrillo. Es mi hijo y me duele. Yo sé que toma, pero de droga casi quiere decir que lo colgaría. Yo sé que no. Entonces, ese día... Somos muy peludos, mira, de la nariz. Y hay unos aparatitos que... Y ese día se los cortaron. Y está... Yo también a veces cuando los cuatro estoy... Y se... Y se veía como si fuera otra cosa, ¿no? Pero sí me lastimó porque algunos medios son muy amigos míos y lo dijeron, ¿no? Y si él hiciera eso, lo metería a chicotazos a una rehabilitación. Claro. Así es que de eso, que ni quede duda, que ninguno de mis hijos, ni Vicente, ni Gerardo, toma, ni fuma, ni nada. Pero... El potrillo sí se echa sus traguitos. Sí, sí, sí. Yo no lo voy a negar. Y a veces se le pasan. Pero yo también, yo también lo hacía. Pero no más que me perdonen la mentira, pero yo agarraba la botella. Y se convirtió en la escuela, porque ahora todos lo hacen. Claro. Agarraba la botella, pero que tuviera bolita. Ah, ok. Una caniquita, ¿no? Una caniquita. Le hacía así, y caía en la boca, y yo abría la boca y dejaba que se fuera sobriendo por aquí. Claro. Y ya sabes que me conmojaría hasta... No, si no iba a salir a gatas del palé, que chente, ¿no? Sí, y la gente, mucha gente notaba que no, porque se me iba mojando el chaleco. Ajá. Y no, yo nunca... Es más, yo en mi casa nunca tomo una cerveza, un tequila. Un tequila a veces, cuando viene algún amigo, uno. Pero no me sabe, no me sabe a mí el licor. Una cerveza me sabe, pero de esas chiquitas para que no... De las ampolletitas que le dicen. Pero mi hijo es como yo, en su casa, no prueba el licor. Se la pasa, lo que sí, se la pasa dormido, día y noche. Estás descansando. También te ponen unas friegas de aquellas, acuérdate tú. ¿Cuántos días a la semana trabajás? ¿Cuatro? Tres. Tres. A veces cuatro. ¿Y durante cuántos años? ¿Cincuenta? Trabajé, no, pues si le saco cuentas, trabajé cantando... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.